Avance capítulo 1162, miércoles 2 de marzo, Vega revela a Rubén que trabaja para Quintero mientras Durán y Karol rompen su relación. Martina y Víctor continúan viviendo juntos tras descubrir que ella padece una enfermedad cardíaca. A pesar de lo ocurrido entre ellos, consiguen recuperar la confianza y acaban reconciliándose. En paralelo, Vega se encuentra con Rubén y le confiesa que ella es la policía corrupta que trabaja para Quintero. Entre tanto, Hannah oculta a Lidia que Stefania investiga por su cuenta una red de cibertrata. Sin embargo, la policía continúa sospechando que Stefania oculta algo. Por otro lado, pese a que en la celebración de su aniversario la pareja parecía haberse acercado, el tema de los hijos supone un escollo insalvable en su relación. Así, Durán y Karol acaban tomando la decisión que llevaban aplazando desde hace varios días, romper su relación. Además, Sayla vuelve a sufrir una decepción con su madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!